Música Bienvenido a Todos en Subastas Mi nombre es Alejandro y justo atrás de mi tengo los mejores vehículos que se subastarán el próximo viernes 24 de julio No te lo pierdas, acompáñame a checar algunos detalles de estos grandes vehículos Y recuerda que el lugar de las oportunidades es aquí, en Todo en Subasta Música Número 10 En el número 10, iniciamos con un motor poderoso La maravillosa Chevrolet Silverado 2012 Que cuenta con tan solo 70 mil kilómetros Volante de posiciones Dirección hidráulica Aire acondicionado Transmisión manual Sensores de luz Bolsas de aires frontales Y un precio de salida de solo 70 mil pesos Es ideal para seguir trabajando Número 9 Y en la novena posición de nuestro top 10 Tenemos un Ford Focus 2013 Automático Completamente eléctrico Aire acondicionado Bolsas de aires frontales Laterales Y tipo cortina Cuenta este vehículo con tan solo 28 mil kilómetros Y servicios hechos en agencia No dejes pasar esta oportunidad Y reestrénalo Número 8 Y ya que estamos hablando de reestrenar unidades Tenemos una Ford F-150 2011 Automática En nuestra octava posición Que cuenta con tan solo 60 mil kilómetros Si, así es 60 mil kilómetros Como nueva ¿Qué esperas para seguir desafiando los caminos? Número 7 Para ti que buscas seguridad Lujo y estilo Se encuentra en el número 7 Una Dodge Durango Citadel V8 4x4 Blindaje de planta V4 Zen Modelo 2012 Cuenta con tan solo 21 mil kilómetros Todos los servicios hechos en agencia Sensor de presencia Motor EMI 5.7 litros 360 caballos de fuerza Rines de aluminio SRT Frenos Brembo con discos ventilados de alto rendimiento En las cuatro ruedas con sistema antibloqueo Protección de tanque de combustible tipo perimetral Bisagras de puertas y con puertas reforzadas Protección de motor Módulos electrónicos de compartimento Faros micenón Vestiduras en piel Computador de viaje Controles de audio al volante Volante multifunciones y telescópico Desempañador en los espejos laterales Faros de penetración Faros regulables de altura Piloto automático Quemacocos Centro de entretenimiento Bluetooth Sistema de navegación en faros Sensor de lluvia Puerta trasera levadiza eléctrica Espejos exteriores con señales de giro Radio satelital Sirius Pantalla táctil de 6.5 pulgadas Disco duro de 28 GB libres AM FM DVD Auxiliar USB Bolsa de aires frontales laterales y tipo cortina Cámara y sensores de trasero de asistencia de estacionamiento Paquete de arrastre Escapes traseros doble con puntas brillantes No lo dejes escapar Esto se encuentra solo aquí En todo en subastas Número 6 Si este verano Quieres comprar un auto bueno Y barato En nuestra sexta posición Encontrarás un Chevrolet Aveo 2012 Automático con aire acondicionado Faros de niebla Controles de audio al volante Manos libres Y lo mejor de todo Con servicios hechos en agencia ¿Qué esperas para llevarte este increíble auto Con un precio de salida De solo 50 mil pesos? Número 5 Y en el número 5 Tenemos un auto ahorrador de combustible Y amplio espacio por dentro Es el Honda Fit Cool Modelo 2015 Línea nueva Solo cuenta con 11 mil kilómetros Los servicios hechos en agencia Hasta los 5 mil Sensor de estacionamiento Control de audio al volante Volante de posiciones Dirección hidráulica Entrada auxiliar Estéreo AM FM Con CD MP3 Bluetooth Puerto USB Totalmente eléctrico Aire acondicionado Bolsas de aires frontales Spoiler trasero ¿Qué esperas para venir a restrenarlo? Número 4 Si lo que estás buscando Es un auto elegante Y familiar ¿Qué esperas para llevarte Esta BMW X1 2013 Que cuenta con tan solo 20 mil kilómetros Sus cambios secuenciales Al volante Vestiduras en piel Quemacocos Y renes lujosos deportivos Hacen que sea una de las camionetas Más elegantes De nuestro top 10 Número 3 Y entrando en los tres primeros lugares De nuestro top Tenemos el OT34 amarillo Con tan solo un precio de salida De 114 mil pesos Un Dodge Dart GT 2014 Automático Con tan solo 6 mil millas Su volante multifuncionales Su pantalla Touch De 8.4 pulgadas multifuncional Sus faros de xenón Su increíble sonido alpine Su línea Y sus rines deportivos lujosos Hacen que se coloque En nuestra tercera posición De nuestro top 10 Número 2 El segundo lugar Se lo lleva un Chevrolet Chevy 2011 Así es señores Chevy 2011 Que cuenta con tan solo 26 mil kilómetros originales Dirección hidráulica Estéreo con CD Entrada auxiliar Y USB Y lo mejor de todo Es que cuenta con servicios Hechos en agencia Escucharon bien Servicios hechos en agencia ¿Qué esperas para llevarte Esta inmejorable oportunidad Aquí En todo en subastas? Número 1 Y para los amantes De la velocidad Y de los diseños deportivos Lujosos Encontrarán en nuestra primera posición Este 300C SRT8 Segunda generación Con tan solo 40 mil kilómetros Y los servicios Hechos en agencia Impulsado por un motor EMI V8 De 6.1 litros Con 470 caballos De fuerza Su interior Es totalmente mejorado Con un techo panorámico Pantalla touch De 8.4 pulgadas Multifuncional Con el inmejorable Sistema Uconnect Es importante mencionar Que en las cuestiones De seguridad Han alcanzado Las 5 estrellas De la Euro NCAP Todos los elementos De velocidad Seguridad Y diseño Hacen que se posicione En nuestro primerísimo lugar De nuestro top 10 Y recuerda El camino Hacia el auto Que buscas Es más fácil Y seguro De lo que imaginas Solo aquí En todo en subastas Hacen que se posicione